Hoy en la mañana se levantó el basural que se había dicho que se estaba haciendo en cierre entre el doctor González y Callero, que evidentemente es muy fácil, la gente tiró y amontonó y después llamaron a decir que se estaba haciendo un basural en pleno centro, ¿no? Pero son los mismos vecinos que no cumplen con el llamar por teléfono, como hemos dicho más de una vez que ustedes me han entrevistado, hay un teléfono, el 4352-4910, coordinar, levantar, y no crear esa psicosis de que es un basural todo Florida. En la mañana se recorre a primera hora, a las 5 de la mañana se recorre el microcentro para ver si hay algún ramal sacado, otra cosa, y no, y a las 11 pasa y está media calzada de cualquier calle principal de Florida, con eso en la calle, ¿y con qué da respuesta a eso? En cambio, si a la primera hora de la mañana se ve o se coordinó, tú ya mandás el camión con los funcionarios que está destinado a levantar la rama o lo que no es domiciliario. La evolución que ha tenido, me parece que ustedes mismos la han visto, de que la gente está más comprometida en denunciar al vecino que tira la basura últimamente, que antes me parece que no había eso, ¿no? Pero ese compromiso, como el compromiso que hubo en la jornada solidaria con vecinos que fueron a limpiar un lugar de que no es donde ellos vivían, pero sí vieron en su juventud, como una vez lo dijo, que era muy lindo esa ribera del río y que quieren recuperarla. ¿Se va a continuar con esos programas en otros barrios? ¿Con ese programa de limpieza solidaria? Sí, se va a continuar. Ayer se hizo la... Estuvo trabajando el bulldoz y ustedes van hoy a la ribera de Santa Lucía contra la cancha España, van a ver que quedó mucho mejor. Se hizo una bajada como para que entrara un bote, eso. Más lindo, o sea, pueden ir a ver las tomas, que quedó mucho mejor al pasar el bulldoz. Gracias. 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 Gracias.